Música Bueno, nos encontramos aquí en el cementerio del Roque, en un cementerio que es municipal y la verdad que es un verdadero lujo que la guancha cuente con este cementerio y donde, alejado del catastrofismo que algunos pretenden trasladar de abandono de estas instalaciones, podrán ver a través de las imágenes que son unas instalaciones que están bien conservadas. Siempre hay algo de maleza en las zonas jardinadas, pero desde luego se le trata con el cariño que corresponde para que nuestros vecinos cuando vengan a rezar y acompañar a sus seres queridos, pues tengan las mejores instalaciones y en las mejores condiciones. Me parece la verdad que es denigrante que haya algún partido político que quiera utilizar, jugar con ese sentimiento, pues de alguna forma para conseguir un rédito electoral, alejado de la realidad, porque efectivamente en algunas zonas falta algo de limpieza, pero el cementerio, como ven en las imágenes, está en unas perfectas condiciones de mantenimiento. Al final es nuestra obligación, nuestro trabajo y somos muy sensibles en este caso con estas instalaciones, porque, insisto, es un verdadero lujo para nuestro municipio y somos conscientes de la cantidad de personas que vienen a visitar estas instalaciones. Tiene la ventaja de que puede crecer en más instalaciones. Hemos previsto, hay una ermita, una capilla en la parte alta, tenemos previsto también montar una cripta en la parte alta, en los edificios, con un cuarto preparatorio que lo exige la ley mortuoria, y de esa forma puede ser quizás de los pocos, o yo diría casi el único municipio de nuestras características, e incluso mayores, que cumplamos al 100% la ley mortuoria. Y ahí, pues bueno, la prueba de que somos muy sensibles con esto, pues está en que La Huancha tiene tres criptas municipales, una en el casco de doble y otra en Santo Domingo y otra en Santa Catalina, cumpliendo la normativa. Con lo cual, y dos de esas criptas las ha aportado el Partido Popular, cuando ha estado gobernando. En estas cosas somos muy sensibles y muy delicados. Parece que otros están pensando en el ruido, en conseguir arañar votos, jugando con los sentimientos de las personas, a lo cual yo pues ya estoy verdaderamente acostumbrado. Pero bueno, seguiremos trabajando para mantener en las mejores condiciones estas instalaciones. También tengan en cuenta que el personal del cual disponemos no es el suficiente para mantener todas las instalaciones, pero creo que tal cual se encuentra, creo que está en buen estado de conservación y de mantenimiento.